El analista es Jorge Eliotti, que tremendo analista es Jorge Eliotti. Ojalá algún día pueda venir de visita, realmente, la nación tiene unos analistas brillantes. Jorge, además es tan claro y tan imposible no entenderlo. Y aparte digo, si uno lee su último libro, entiende mucho, o sea, entiende desde la base de lo que es la provincia de Buenos Aires y de lo que es nuestro país, esto que está pasando. ¿Sabes qué? ¿Puedo ir de atrás para adelante? Pues es tu programa. Ayer yo decía que en nuestro país hay muchos debates organizacionales. Así, ¿qué hay que hacer con las privatizaciones? ¿Qué hay que hacer con la delegación de facultades? ¿Qué hay que hacer con...? Esos son temas que vos podés coincidir o no, qué sé yo, no sé. La ley de bases tenía muchos temas organizacionales. Ahora, cuando vos planteás el tema en debates pre-organizacionales, ¿qué es esto? Claro, es pre-ideológico todo esto. Es pre-organizacional. O sea, porque vos decís, a ver, nosotros nos dimos una organización, creemos que las leyes se votan en el Congreso, que las mayorías, creemos que el presidente tiene una posibilidad, que él controla el poder. Ahora, yo digo, si vos no repudiás contundentemente esto, si vos no te parás en que haya una línea divisoria, es decir, mira, de este lado los violentos y los que lo apañan... Bueno, no hubo ayer condena a los senadores de esto. No, por eso te digo. No, no, pues sí, esto es pre-ideológico. Yo, antes de cualquier ideología, vos necesitás orden en las calles. Es pre-organizacional. Yo cuando veía al observador Mayanz, a José Mayanz, se llama, ¿no, José? José Mayanz. Diciendo... La verdad que yo se lo digo respetuosamente, senador. Como creo, muchos senadores no tuvieron respeto diciendo enfermo mental... Bueno, ese es otro tema. Che, ningún senador las frenó. Che. Diciendo a los muchachos, hay un límite para todo. Digo... Imagina lo que hubiera sido... Al revés. Al revés. A Cristina. Imagina lo que hubiera sido. Pero a vos te consta que yo he tenido disensos con las posiciones del gobierno. Ahora, hay una línea divisoria. Pero claro, hay límites. Que es pre-organizacional. Y decir otra cosa, digo, yo le quiero decir al senador Mayanz que cuando yo iba a la escuela secundaria tenía excusas más divertidas para tener una libre. Le decía, se rompió el borrador. O sea, esta de... Pero viste que ven televisión en el recinto. ¿Lo tenés a Mayanz? Porque por ahí mucha gente sanamente no lo vio al senador Mayanz. ¿Lo tenés ahí a la mano, Matías? A ver. Media hora no afecta. Media hora no afecta. Hasta que sepamos qué está pasando. Usted mismo debería llamarle a la jefa de seguridad y decirle qué está pasando ahí afuera. Están hiriendo personas. No sea que tengamos algún muerto, presidenta. Que bajen el esquema de represión. Hay gente que vino a manifestarse pacíficamente. No se justifica lo que están haciendo. Senador, entiendo que usted desde aquí no puede ver lo que ocurría. Yo sí lo podía ver desde el despacho. No, yo tengo acá esto que se llama televisión. Y desde el despacho se veían los piedrazos que se le tiraban a los uniformados. No, no, yo estoy sentado acá, pero estoy mirando. Los piedrazos que se le tiraban a los uniformados ininterrumpidamente. No, 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 no. ¿Usted quiere hacer alguna aclaración, senador Vichy? ¿Querés salir? Anda y mirá. Pero señor Valle, observe. Viste que tenemos que ir a observar. Señor Valle. Impecable Villarroles. Estuvo nobleza oblida. Hay que parar al jefe del kirchnerismo de esa manera. Con autoridad y con aplicación de arreglamento. Aguado de Pedro. Y después Aguado de Pedro. Y Aguado. Pero yo para que, y sé que te tenés que ir, quiero... O sea, ¿de quién estamos hablando? Mayanz preocupado por la violencia. Viene de Formosa, Infran, el que hizo los campamentos... El que te cerró la provincia y te morías. ¿Se acuerdan? Y había campamentos enfermos. Pero para que le... Le quiero rendir una homenaje a José Mayanz. Se debatía si Infran tenía derecho o no la reelección indefinida. Que lo consiguieron. Sí, que lo consiguieron. Quiero que veas los argumentos Sabigny, Kelsen, los grandes juristas de la historia del... Fueron invocados por Mayanz de esta manera. Hay a Mayanz, ¿no? Sí. Ahora salió el cuadro. Son argumentos muy sólidos. Kelsen, Kelsen tenía, opinaba un poco como... Este es Mayanz, chicos. Un alto nivel de discusión política. Alto nivel. Ahí está, ¿ves? Ahí está Mayanz que entra en cuadro. Sí. Agarra a la piña al que no quería votar la reelección indefinida de Infran. ...tengo que pasar a la mano. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de la reelección? ¿Qué le pasa a Mayanz? Así, me gusta el gráfico que estoy viendo acá de la cadena formoseña. Así defendía la reelección de Infran, José Miguel Ángel Mayanz, a fines de los años 90. Nada, nada más. Sé que tenés que escaparte. Sí. Yo quiero hacer hincapié en serio en lo de la senadora planteando enfermo mental. Y ningún senador... A ver, ayer ningún senador condenó eso y ningún senador condenó esto. Parás la sesión y decís, senadora... Por favor, la tenés que interrumpir ahí, hay un límite para todo. No, lo que se quise fue parar la sesión para... Para parar la sesión. Para que quiera ir a ver... Chau. Me quedo un ratito con Rubén y con Cecilia. Gracias, la gente. Necesito una tarea pedagógica de ambos. Para quien nos está mirando en este momento. ¿Qué se aprobó cuando entra en vigencia? No digo el RIGI, que es una cosa para grandes inversiones, pero para el común del que nos está mirando, ¿qué modifica? Bueno... Se aprobó todavía nada. Claro. El tema es eso. Hay que ir a diputados. Que puede insistir o aceptar. Que puede insistir o aceptar. Un ejercicio que va a ser complicado. Yo diría, brevemente, esta fue una sesión desprolija. Desde el punto de vista de técnica legislativa. Muy desprolija. Forzada por lo que sea. Por las relaciones políticas, por el número que había, por el kirchnerismo queriendo voltear a la ley y al gobierno, por todo lo que quieras. ¿Por qué digo esto? Esto exige ahora llevar la redacción... Hay que recomponer la redacción de la ley antes de notificarla a diputados. Todo lo que vimos que se discutió y que se cambió, hay que sumarlo al texto. No se fue haciendo en el momento. El secretario parlamentario tiene, calculo, dentro de un rato se va a poner a hacer eso, tiene una enorme tarea, después de que se duerma un ratito, de empezar con su equipo a recomponer. Una vez que esté armado el texto como quedó, con todos esos cambios, levanto la mano, cámbiale una coma, el inciso tal esto, ahí Villarroel comunica a diputados. Yo calculo que eso no va a pasar ni hoy, ni creo que mañana tampoco. No, yo creo que esperaría probablemente para el martes. Y después viene feriado, claro. Claro, porque es una semana aparte muy corta, con lo cual, digo, hay muy pocos días para que tengamos, empecemos a tener novedades de lo que puede empezar a pasar en diputados, que creo que también va a haber una discusión. Y después ahí tenés una discusión sobre qué va a aceptar diputados, pero hoy Guillermo Franco, que habló con Eduardo Feynman en la radio, dijo dos cosas. La primera, el pacto de mayo va a ser en julio. Yo siento que es la descripción de la Argentina. Nosotros celebramos el pacto de mayo en julio. Es la distopía argentina. Y también habló de, o sea, por lo cual suponen que en junio diputados va a tratar el tema. Y habló sobre el tema de lo que implica la primera ley, ya él como jefe de gabinete. No deja de ser, hasta este momento, un triunfo impresionante. Recuerdo que todavía falta que la ley vaya diputado, ¿no? Por las reformas que tiene. Pero yo creo que, no sé si tenemos real dimensión de lo que pasó en la Argentina, ¿no? Porque no solamente hemos, el mundo está mirando este proceso de transformación sustantivo de la Argentina, de pasar a un populismo berreta que nos ha destruido a un manejo de la libertad en todos los niveles, que ha sido impresionante. Y por eso somos un poco el centro de atención del mundo y estamos en el centro de lo que es el debate ideológico. Bueno, esto decía Frankos intentando decir, bueno, se aprobó, lo conseguimos. Nobleza obliga. De 680 artículos, número redondo, quedaron 300. O sea, evidentemente el gobierno tuvo que entender que hay que hacer política. Ojalá sea un aprendizaje para el gobierno, que entienda que tiene que hacer política, ¿no? Bueno, creo que la hizo, ¿no? Perdón. Digo, creo que así como en el primer debate, en el de febrero, donde terminan sacando el proyecto del recinto, todos dábamos cuenta de cierta inmadurez de parte de los legisladores de la libertad avanza, que cuando estaban a punto de debatir una ley y de esa magnitud estaban haciéndose las selfies en sus bancas. Bueno, me parece que evolucionaron en estos cuatro meses, sobre todo de marzo a esta parte, después de que Javier Milei en la asamblea de apertura del año legislativo convoca el pacto de mayo, vuelve a hablar de esta ley. Me parece que de ese momento a esta parte hubo una madurez, hubo una evolución de parte de ellos a la hora de sentarse, debatir, negociar, con un Guillermo Franco que sin lugar a dudas es el gran, me parece, protagonista detrás de esto que vimos, porque es el hombre que en ningún momento dejó de sentarse, dejó de levantar el teléfono para hablar con gobernadores, con jefes de bloques, con diputados. Exacto. Pero la bancó... Lo que dice Cecilia, pues tuvieron que aprenderlo. Claro. Pero digo, es bueno. Ahora, yo insisto, hay como dos debates. El debate de, está bien sacar aerolíneas de la privatización o ponerla, está bien que el RIGI solo sea para empresas forestales y, no sé, explotación minera, es un debate. Está bien darle facultades al presidente un año con renovación. Lo otro es el nivel de violencia que se vivió y esta senadora. La verdad es que la escucho la voz. Escucha a esta senadora. Necesitamos trabajar urgente en un proyecto de ley para proteger al pueblo argentino de futuros presidentes como mi ley, que considero que es un enfermo mental, que por definición, y permiso para leer, que por definición se denomina a un enfermo mental como trastorno de la salud. Es decir, trastornos que afectan en el estado de ánimo del pensamiento y del comportamiento de las personas. Es cualquiera. Sí, lo peor que yo te digo es una cosa. Esta señora hoy y mañana va a estar contenta contándose la ranada que se mandó en el recinto porque la debe estar hasta festejando. Ni registro de esto. Ah, vos decís que se siente orgullosa. Pero olvidate. Sí, además, me parece que también es un guiño a la tribuna propia decirle, dije a mi ley enfermo mental. Me parece que eso internamente te suma como alguna distinción. ¿Te puede decir algo? Que me lo dijo una vez un ministro hace tres gobiernos atrás. Una vez yo le pregunto a un ministro del gobierno de Cristina Kirchner. Ustedes hablan cuando hablan, dan discursos. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo? Y un ministro, tipo con código, me dijo Rubén, nosotros le hablamos a una sola persona. No le estamos hablando a nadie más. Esta señora le está hablando a una sola persona. ¿A quién? A Cristina. Olvídate. Pero digo, cuando a Cristina se le decían cosas. Yo me acuerdo de cuando en los piedrazos, ¿te acuerdas que después Cristina hizo un video en su despacho donde estaba el retrato de Néstor, de Maradona, con la que habían agredido y se repudió desde acá? Los tres repudiamos esta situación. Digo, ¿cómo es? Digamos, ¿cuál es el límite? Porque aparte te metes con un tema que es la enfermedad mental, que quienes han tenido cerca o hemos tenido cerca a alguien, sabemos lo que es el padecimiento. Sí, obviamente. Sabemos de lo que es. Digo, una senadora dice esto. O Fernández Agasti. Sí, perdón. No, y en un gobierno que ha militado el tema de la ley de salud mental y de la protección de la persona, como nadie. Sarasa. Y bueno, pero lo hicieron. O cuando Anabel Fernández, o Adabel, nunca sé cómo se llama, Fernández Agasti, ve esto y su colega bancada quiere constituirse un observador, dejar el Senado para ir a ver. La verdad es que ahí estuvo bien Villarruel. Y le dijo, a los senadores nos pagan para que legislemos, al Ministerio de Justicia para que ponga orden. Decía esto la senadora mendocina. Personalmente estoy en contra de las leyes ómnibus. Acá aparecieron con más frecuencias a partir de que gobernó Macri. ¿Y sabe por qué estoy en contra ahí? Porque si hay una ley ómnibus, hay gato encerrado. ¿Qué tal? Perdón, con todo el respeto a las senadoras Agasti, no empezaron las leyes ómnibus. La ley ómnibus más famosa que tenemos se votó el 6 de enero del 2002 a la noche que fue la ley de emergencia pública con la cual Eduardo Dualde y su gobierno nos sacaron de la convertibilidad. Establecieron un esquema de emergencia con el que gobernaron Néstor y Cristina Fernández de Kirchner todos sus mandatos. La ley ómnibus más famosa del país fue la que más benefició a la jefa de esa senadora. Pero aparte quiero decir, yo espero que el fiscal que esté de turno se lo pido como ciudadano. La cite rápidamente a la senadora porque si lo que está diciendo es verdad es un delito y por lo tanto lo tiene que poner en conocimiento. O sea que hay infiltrados que fueron a pudrirla con esta cuestión. Entonces debe tener información. Yo si fuera fiscal hoy, no sé quién es el fiscal federal de turno, la cito a que venga en dos horas a mi despacho. No se puede decir cualquier cosa. Primero, no puedes no repudiar esto. Me apuntan un dato que no sé si decirlo. Pero la senadora López, de Tierra del Fuego, que es la que le dijo enfermo mental, reemplazó a un senador que se quitó la vida por problemas mentales. Ahora no me viene el nombre a la cabeza. Fue a fines del año pasado. Entonces digo, ¿qué bajesa? Igual ya de por sí, en el contexto en el que fuera, es una barbaridad lo que dijo esta mujer. Digo, y... Pero no por mi ley, perdón. No por mi ley. No, no, no. Por las personas que sufren algún tipo de enfermedad. Por la enfermedad. A los que hemos estado cerca de una persona con enfermedad mental. Absolutamente. Yo digo, a vos te consta mi crítica hacia los modos, hacia los adjetivos del presidente Mirey. No se puede decir desde el Senado de la Nación, enfermo mental aún, salvo porque, digo, es una causal de juicio político. Salvo que tengas la prueba, que lo lleves, que lo demuestres. Sino cualquier argumento no es, insisto, es preorganizacional. Yo siento que a esta mujer, la violencia, le dan como un impulso a decir, ah, no, pará, entre esto y la ley base, vamos con la ley base, y no debato el fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que dice la ley base? Sí, y aparte, digo, es volver a mostrar la intolerancia. El que no es como yo, es un enfermo mental. Bueno. El que no piensa... Claro, digo, pero es eso, es volver al eje permanente de nosotros los otros. O sea, no es como yo, no opina como yo, como mi líder político o lo que sea, es un enfermo mental. Pero vos te das cuenta que esta señora, que cobra ocho palos por mes, ocho millones por mes cobra esta señora, esta señora, los violentos que estuvieron en la calle, quitan el debate de la ley de bases. O sea, vos no estás debatiendo la ley de bases. O sea, empezás a debatir esto. O sea, le dan fuerza. Mi ley ganó con dos o tres conceptos. Uno que es la casta. Bueno, acá, bienvenidos. Esto es la casta. Esto es el peronismo, que si no está en el poder, no te deja gobernar y te tira piedras. ¿Me entendés que das este tipo de argumentos? Hay algo que vos mencionaste recién, esto que es preconstitucional. Sí, preorganizacional. Preorganizacional. Y lo hablamos con Antonio también más temprano en el tema de la tipificación de sedición, que está en el Código Penal y está en la Constitución Nacional también. El problema que uno ve, que lo que a mí más me da miedo, te digo sinceramente, no me importa ni mi ley. ¿Y el vacunado VIP, perdón? Sí. No había visto el vacunado VIP. Ahí está, bueno, no moró, moró, no. No moró. Eduardo Valdés. Gracias. Ahí está, el vacunado VIP. El que dice que, no lo voy a decir, porque es una grosería. Bueno, ayer en Casa Rosada, cuando uno veía estas imágenes, ellos te decían, mira, esto es lo mismo que hicieron en 2017. La diferencia, cuando se debatía la reforma previsional, la diferencia con 2017, o sea, son los mismos, decía. Está clarísimo que son los mismos. En el mismo momento de intervención, lo hablábamos con Burris hace un rato, cuando los diputados salen también, en el mismo momento, calcado. Hijo, pero la diferencia es que nosotros no vamos a parar. Nosotros no vamos a cortar la sesión. Es parte de lo que para el oficialismo es la batalla cultural. Es decir, si nosotros frenamos la sesión, le damos el gusto, le damos la respuesta que estaban buscando, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros, y esto lo sostuvieron a lo largo de toda la jornada, aun cuando no sabíamos de cuál iba a ser la escalada. Total. Placer, señor. Un gusto. Nos estamos viendo. Nos quedamos hasta las 13. ¿Sabes qué? En serio creo esto, ¿no? Que son dos debates totalmente distintos. Si no nos podemos poner de acuerdo que la violencia que vimos no es un modo democrático de debatir, ni una ley ni nada. Esto, y no me van a empezar ahora con que había un operativo desmedido. Pero ¿desde cuándo un operativo desmedido de seguridad justifica que tires bombas molotov, quemes bicicletas, le quemes el auto a un movilero de cadena 3, le tires piedras? Tenés claro que querían entrar al Congreso. ¿Desde cuándo que haya policías supone que te da el derecho constitucional a la protesta de entrar a los piedrazos al Congreso? ¿En serio? La bancada que integra todo Unión por la Patria no repudió esto. Y nos cansamos de escuchar con justificación las obsecuentes solidaridades cuando se tiraron las piedras y agredieron el despacho de la doctora Cristina Fernández cuando era vicepresidenta. Ahora no, las piedras son distintas. ¿No van a hacer un video en off diciendo todo esto? ¿Sabés qué? Tengo la sensación de que esto es funcional a que no debatamos el fondo. Nobleza obliga. Hubo un solo senador de la oposición en el día de ayer que argumentó cosas. A fue a dar el quórum. Ya lo consideran traidor. Hasta ayer era prácticamente San Martín. Tengo lo de Martín y Lustó, que fue y se sentó. Y es un discurso de verdad para ser escuchado. Lo compartas o no lo compartas. Dio argumentos. Es el único. ¿Quién se acuerda de los argumentos, Lustó, con estos energúmenos? ¿Quién se acuerda de los argumentos en contra de la ley, los fundamentos de base, una senadora que le dice enfermo mental desde la banca y no pasa nada? ¿Quién se acuerda de los argumentos con el patético senador que propone suspender la sesión para ir a observar si había violencia con la intención de parar la sesión? El mismo que agarró a las trompadas a sus colegas porque no querían darle la reelección indefinida a su gobernador. Hay cosas que tienen que ver con la organización del Estado. ¿Es buena la ley de bases? ¿Es demasiado beneficiosa para algunas empresas extranjeras? ¿Es una delegación de facultades exagerada para una sola persona el presidente en un sistema republicano? Todo eso es interesante para debatir. Se llama organización del Estado. Lo otro es pre-organizacional. Si vos no podés correrte de esto, es que sos cómplice. Y yo siento que ayer la bancada de los 33 fue cómplice de esto. Bajo la excusa infundada de que había infiltrado. Si los hay, denúncielo, senadora Fernández Sagasti. Vaya a la justicia. Haga lo que hace un funcionario. Si no comete dos delitos, el mentir y el encubrir otro. Hay cuatro puntos centrales en información.